Hola amigos, yo soy Joma Gálaga y esto es La Voz del 21. El día de hoy nos despertamos con nuevos detalles del caso Valquiria. Y es que alrededor de las 3 de la madrugada se desplegó una serie de allanamientos. 21 inmuebles allanados y 7 personas detenidas por la investigación que se le sigue principalmente a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, como ya conocemos, es investigada por liderar una presunta red criminal, organización criminal, que habría estado enquistada en el Ministerio Público. Recordemos que en diciembre último se realizaron también una serie de allanamientos en los que se involucró a diversos congresistas por la presunta compra de votos, de la que tanto se habló en esos meses, a cargo de la exfiscal de la Nación. Pero los allanamientos y las diligencias realizadas el día de hoy a nivel nacional implican nuevos hechos, nuevos datos, nuevos involucrados incluso también. Entonces, de por sí, 7 personas detenidas, incluidas 2 exasesores de la exfiscal de la Nación, el señor Miguel Girau y el señor Abel Hurtado, ellos están detenidos preliminarmente durante 10 días, tenemos entendido, y de por sí hay nuevos delitos, ¿no? Se habla incluso de pago de coimas, el delito de cohecho ha sido incluido en nuevas revelaciones dadas por el colaborador eficaz, que sería el exasesor, la exmana derecha de la exfiscal de la Nación, el señor Jaime Villanueva. Para hablar del detalle de lo que indica esta nueva diligencia realizada hoy durante la madrugada, estamos como el abogado penalista, el señor Andy Carrión. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Joma, y gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Doctor Carrión, hay nuevos datos indicados en esta operación desplegada durante la madrugada. La fiscal Marita Barreto ha llevado a cabo este operativo. De hecho, hay que tener en cuenta también que la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, le está llevando a cabo justamente el actual fiscal de la Nación. Pero el operativo realizado el día de hoy fue dado por el equipo especial de fiscales contra la corrupción. ¿Por qué habría esta diferencia? ¿Por qué están llevándolo a cabo de manera distinta? Están llevando la investigación de manera diferenciada, es decir, por un lado, el equipo especial contra la corrupción del poder, y por otro, la Fiscalía Suprema, pero encargada la Fiscal Suprema Adelia Espinosa, en razón del aforo y el estatus que tuvo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Es un caso parecido al de los Cuellos Blancos del Puerto, en las cuales, por ejemplo, investigaban a funcionarios, a algunos empresarios, el equipo especial de Cuellos Blancos del Puerto, y luego la Fiscalía Suprema se encargaba de investigar a jueces supremos, a fiscales supremos, entre otros vinculados a estos hechos. Por eso es la investigación diferenciada, además de que, por el hecho de haber sido fiscal de la Nación, ella tiene el procedimiento del antejuicio que tiene que seguir ante el Congreso de la República. Debe ser, es el motivo incluso, por el cual durante los últimos días y las últimas horas, hemos asistido a allanamientos, incautaciones de diversos funcionarios, pero ni una sola diligencia en contra de Patricia Benavides. De acuerdo, porque como le mencionaba, hay nuevas imputaciones dirigidas a la exfiscal de la Nación, la señora Benavides. Un hecho puntual, por ejemplo, el colaborador eficaz menciona en el documento al que accedimos el pago de una coima para direccionar la compra de computadoras dentro del Ministerio Público, por ejemplo. Y se habla muy explícitamente, con mucho detalle, cómo se habrían repartido el pago de esta coima de aproximadamente 60 mil dólares entre el señor Jaime Villanueva, el ex asesor Miguel Girao y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, ¿estamos hablando de un nuevo nivel de investigación que se debe seguir en cuanto al entorno de la exfiscal Patricia Benavides? Por supuesto, ya se han incluido nuevos hechos. Tal como el caso nació, es decir, que Patricia Benavides habría orquestado una organización criminal de cara a influir en el Congreso de la República para que sea favorecida en la Junta Nacional de Justicia, el defensor del pueblo y en contra de Soraya Dávalos, ya no se está investigando esos hechos. Naturalmente sigue su curso, pero las diligencias que asistimos el día de hoy ya nos dan cuenta de que el caso ha excedido ya como ha nacido. Ya el día de hoy se está hablando incluso de negociados en los que habría incurrido la fiscal de la Nación para favorecer a ciertos empresarios que habría recibido incluso dineros y que sus propios subordinados habrían estado involucrados en actos de corrupción. No solamente de cara a favorecer a ciertos contratistas, sino también para incorporar dentro del Ministerio Público a fiscales que sean afines a uno de los abogados que esté involucrado en el delito de organización criminal respecto a los Cuellos Blancos de cara a promover un archivo en las causas que tenía abiertas en el Ministerio Público. Así es que estamos hablando ya de muchos otros delitos, desde el delito de tráfico de influencias, el delito de cohecho, que es coloquialmente conocido como soborno, y también ampliar los hechos respecto a la organización criminal que ya la Fiscalía venía investigando. Claro, la fiscal Marita Barreto, entiendo, tiene que elevar esas imputaciones aún al fiscal de la Nación. ¿Cuál debe ser el proceso que debe seguir su curso de ahora en adelante con respecto a este operativo puntualmente? Bueno, lo que viene en adelante es muy interesante en realidad, porque recordemos que la operación Valkiria 1, en esa operación se detuvo algunos miembros que conformarían esta organización criminal. Sin embargo, producto de esas detenciones se produjo el sometimiento a colaboración eficaz de Jaime Villanueva, quien es quien está brindando toda la información. Es por ello que no debe de sorprender que producto ahora de las últimas detenciones producidas en la madrugada, alguno de los detenidos también se decida a someterse a este procedimiento de colaboración eficaz dentro de esta diligencia así denominada Valkiria 2, lo cual nos daría, yo creo, nueva información vinculada a los que han sido detenidos el día de hoy, porque de no hacerlo estarían enfrentando eventualmente un pedido de prisión preventiva que ya no tendría la duración de 15 días como el de la detención preliminar, sino que podría llegar incluso hasta los 36 meses. Yo creo que ese sería un aliciente para que muchas de las personas que han sido detenidas puedan someterse a este procedimiento de colaboración eficaz. De acuerdo, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya se pronunció con respecto a los allanamientos realizados el día de hoy, los ha denominado como una burda maniobra. ¿Esto podría ser parte de una estrategia que tiene tal vez para poder volver a ocupar su puesto dentro de la Fiscalía? Porque ella básicamente está apelando a volver a recuperar el puesto de exfiscal de la Nación y ser repuesta. Entonces, ¿cuál podrían ser las chances que tiene, en todo caso, con respecto a su maniobra? Yo creo que si antes era improbable, yo creo que ahora existen ya no las posibilidades de que ella pueda ser repuesta como fiscal suprema, porque la audiencia en la que se discutió acerca de su destitución, que se realizó la semana pasada, no se incorporaron nuevos hechos como los que ahora, por ejemplo, están sucediendo. Así es que yo creo que la fecha, la oportunidad de las diligencias que se están realizando el día de hoy, podría más bien ya apuntalar la decisión de destituirla definitivamente. No obstante, como bien acabas de señalar, Joma, ella está utilizando estas diligencias para sostener de que existe cierta persecución y que ella de todas maneras necesitaría o debería regresar a ejercer la Fiscalía Suprema. Sin embargo, yo creo que más bien los elementos que se están descubriendo, el hecho de que ella haya recibido, por ejemplo, dineros para financiar la atención de su hijo en una clínica, haber direccionado las contrataciones en el Ministerio Público, haber tratado de incorporar fiscales para que puedan favorecer en este equipo especial de los Cuellos Blancos a un determinado abogado, todo ello yo creo que desfavorece absolutamente a la posición que ha mantenido hasta el día de hoy la exfiscal de la Nación, Patricia Benavíez, con lo cual yo creo que ya debe estar finiquitada la decisión respecto a su destitución. De acuerdo, doctor Carrión. Agradecemos que nos haya podido dar mayores detalles de cuál sería el futuro, no solamente de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavíez, sino también de los nuevos implicados en esos allanamientos realizados el día de hoy por el caso Valkyrie. Le agradecemos el tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Este fue el doctor Andy Carrión, abogado penalista, quien nos acompañó a analizar cuál sería el futuro, no sólo de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavíez, sino también de los nuevos implicados en los allanamientos realizados el día de hoy durante la madrugada en el marco del caso Valkyria 11. 21 domicilios allanados, 7 detenidos, incluidos dos exasesores de la exfiscal de la Nación. ¿Cuál debería ser la posición del Ministerio Público? Porque, como ya mencionábamos, la fiscal Marita Barreto, quien lidera el equipo de fiscales contra la Constitución en el Poder, equipo del cual desarrolló las diligencias el día de hoy durante la madrugada, debe aún elevar las imputaciones al fiscal de la Nación, quien es quien investiga a la señora Benavíez aún. Entonces, veremos cuál será el futuro de la doctora Benavíez y de los demás implicados en los próximos días. Eso fue todo por hoy, nos vemos más adelante.